Hola yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy no hay receta, hoy estoy aquí simplemente para agradecerles a todos por la confianza que me brindan porque ya tenemos cuatro millones en el canal. Entonces yo no podía dejarlo pasar por alto sin pasar por aquí y agradecerles de todo corazón. Yo los quiero mucho porque ustedes son mi inspiración, porque ustedes me dan la energía para yo hacer esas recetas, para que ustedes las hagan. Yo quiero que ustedes aprendan, por eso yo hablo y converso con ustedes y les explico todo de una manera bien sencilla, bien coloquial, para que todos me entiendan y se sientan como en casa. Y yo cuando estoy dando la receta, cuando estoy hablando con ustedes, yo siento que están todos alrededor mío escuchando lo que yo estoy diciendo. Me fascina eso y por eso quiero agradecerles por el hecho de que ustedes confíen en mí y se hayan inscrito en el canal. Disculpen si yo no respondo los comentarios en su generalidad, porque son muchos comentarios, son miles de comentarios diariamente y no tengo tiempo para leerlos todos. Pero los que leo me inspiran porque todos en general son muy bonitos. Les agradezco que ya Temperos y Sabores tiene cuatro millones de inscritos y seguimos adelante. Y voy a tratar de hacer las recetas sencillas para que todos las puedan hacer sin complicaciones y que les queden perfectas, porque esa es mi idea. Y quiero que todos me entiendan perfectamente para que lo hagan al pie de la letra y les queden fabulosas. Una vez más, muchas gracias por los cuatro millones y me voy a despedir. Nos vemos en la próxima receta y hasta allá. ¡Chao!